Es hermoso, Cat Noir. ¿Te alegra haber venido? Sí, pero escucha, yo no quiero jugar con tus sentimientos, sería lo mismo que mentirte y no quiero hacer eso. Cat Noir, eres más que un compañero, eres mi amigo, y no quiero mentirle a mi amigo. ¿Pero por qué hablas de mentirme? Es que hay un chico... ¿Hay un chico? ¿Quién es? No, no puedo decirte quién es. Cat Noir, somos superhéroes, debemos mantener nuestra identidad secreta a toda costa. No tenemos opción. Te entiendo, Ladybug. Tu amistad es todo para mí. Quédate con la rosa. Combina con tu disfraz. No, pas de tienda. No tenemos opción. Chamos. Tranquila.